A diario en el Perú, vemos a personas con habilidades diferentes, quienes se sienten cohibidas. Pero, ¿qué pasa cuando alguien decide creer en ellos y en sus potencialidades? Hay historias que merecen ser contadas. Nació un 30 de marzo de 1952 en San Isidro y creció en el Callao. Desde pequeña tuvo dificultades para hablar claramente, pero su familia siempre se enfocó en sus habilidades y no en sus limitaciones. Sus padres, farmacéuticos de corazón, le inculcaron la alegría de servir. La farmacia familiar, ubicada en zonas humildes, se convirtió en su primer aula de aprendizaje, sobre la importancia de ayudar a los demás. Liliana estudió en el Colegio San Antonio del Callao y luego ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para estudiar Psicología Clínica. Durante su internado, una asignación temporal a educación especial cambió su vida para siempre. Vio a niños en jaulas, desnudos y atados. Fue entonces cuando tuvo su carga a una niña autista llamada Patty y comenzó a lograr avances notables. Se hizo más preguntas y tuvo una sola respuesta. Tenía un centro, no solamente para los niños con habilidades diferentes, sino para que sus familias se puedan educar y un centro que fuera un orgullo para nuestro país. Hace más de 44 años, en 1979, Liliana Mayo puso la primera piedra para crear el Centro Ann Sujivan, una institución que se ha convertido en un modelo a seguir en América Latina y el mundo. Empezó en el garaje de su casa. Hoy, el centro en San Miguel educa a cientos de personas con habilidades diferentes. ¿Y por qué lleva ese nombre? Ann Sujivan fue la maestra de toda la vida de Helen Keller. Aunque los expertos creían que Helen nunca podría aprender, Ann Sujivan le enseñó a hablar y a escribir. Los profesores deben primero ser amigos de sus alumnos, enfocándose sus habilidades y no en sus discapacidades. En un Perú donde la educación especial no era prioridad, Liliana persistió y transformó la vida de muchos peruanos con habilidades diferentes. Alumnos del centro trabajan en las mejores empresas del Perú y sostienen a sus familias. Por ello, su pasión y dedicación la llevaron a recibir el prestigioso Premio Estero en Campo Dónico Fígado, por su actividad profesional destacada. Todos deseamos ser independientes, productivos y felices. Queremos ser tratados con habilidad y con respeto. Y queremos ser incluidos tanto en nuestra comunidad como en nuestro hogar. Y gracias Liliana por enseñarnos que todos podemos aprender, crecer y alcanzar nuestros sueños, siempre que estemos rodeados de amor y apoyo. Queremos que la sociedad peruana se concentre en que son personas y que tienen habilidades. ¿Saben? La historia de Liliana Mayo nos recuerda que con esfuerzo, amor y sobre todo, confianza en el potencial de cada individuo, podemos transformar vidas y construir una sociedad más justa e inclusiva. Todos tenemos un papel en esta misión. Y juntos podemos hacer un Perú mejor. ¡Hoy una persona!